Hola a todos, les habla Michelle Brown y los invito a que se suscriban a YouTube Televisa Telenovelas. ¿Cómo que quiénes somos? ¡Que no me llamo, Chino, ya! Me llamo León, ya. Por favor. ¿De cuánto fue el voltaje que se usó? Dos mil quinientos voltios durante quince segundos. ¿Pero se repitió el procedimiento? Dos veces. Sí, dos veces. El corazón se detuvo, no hay ninguna duda. El chino Valdés murió en la silla eléctrica. ¿Pero entonces cómo sigue vivo? Mi abuela decía que cuando aparecían esas mariposas negras era la muerte. Desde hace cuatro mil años todas las abuelas dicen eso. ¿Qué esperabas? Sí, ¿verdad? El culto a la muerte en una parte integral de los primeros habitantes de México. Pero, ¿por qué adoraban a la muerte? Más aún, ¿por qué la seguimos adorando? ¿Qué significa muerte para ustedes? ¿Qué no? Incertidumbre. Alegría. Bueno, para los antiguos mexicanos, después de la muerte, ellos creían que venía una metamorfosis. Denme dos segundos, muchachos. Es mi esposa. ¿Qué pasó? Pues, me llamó el doctor y necesita vernos urgentemente. No me toques. Quiero mi ropa y mis cosas ya. ¿Qué le pasa a mi papá? No entiendo por qué no me toques. No me toques ya. No sabe, mija, dale chance. Entiéndame, por favor. No me toques ya. ¡Policía! Por favor. No se ponga. No puede ser. Es tan solo un niño. ¿Qué hacemos, doctor? La única manera de salvarle la vida es hacerle un trasplante de médula lo antes posible. Lo que sea para salvarle la vida a mi niño. Una vez que ustedes firmen la autorización, entraremos en una lista para encontrar posibles donantes. Nosotros le vamos a firmar lo que usted necesite, doctor. El tratamiento es muy costoso. Bueno, pero tenemos el seguro de la universidad. La secretaría ya miró su seguro y lamentablemente no cubren trasplantes. Para iniciar el protocolo, necesitamos dinero. ¿Cuánto, doctor? Sobre dos millones de pesos. ¿Qué está pasando aquí? Ese hombre estuvo clínicamente muerto. Estuvo más de cuatro horas sin signos vitales. Es un milagro que esté vivo. Yo sé que está muy raro, comisario. ¿Está hablándome de milagros? ¡Déjame un minuto! ¡No, ya están siendo los muertos! ¡No hablan! ¡Déjenme en paz, por favor! 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 Las segundas oportunidades en la vida no siempre comienzan bien. A veces sucede que la suerte está de vacaciones. En la universidad me pueden prestar 200 mil pesos. Eso no alcanza para nada. Es muy poco. ¿Qué vamos a hacer, eh? Estoy pensando. A ver, tiene solo 12 años. ¿No puedo permitir que le pase algo? Me voy a dejar que se muere. Eso no va a pasar. Yo voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Sé honesto una vez en tu vida. No has hecho nada. No ayudas en nada. El Trump, por favor. Últimamente ha sido un bueno para nada. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, cuando te pones en ese plan... ¿En qué plan quieres que me pongas? Me acaban de decir que se... ¡El Trump! ¡El Trump! ¡El Trump! ¡El Trump! ¡El Trump! ¡El Trump! No, yo soy el Chino Valdés. 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 El día de hoy era un día maravilloso para que León fuera feliz. El día más importante de su vida y lamentablemente es un día de duelo no solo para la familia Carvajal, para mí, sino para todo México. ¿Pero cuáles fueron las razones que llevaron al asesinato de León Carvajal? La verdad es que yo no soy quien para decir eso. Eso lo tienen que determinar las autoridades competentes. Lo que sí les puedo decir es que hay personas que sabían la intención de León de ser el próximo presidente de este país. No quiero sacar conclusiones que no me corresponden, pero si quiero exigirle a las autoridades, encuentren al autor de este asesinato, a la mente detrás del asesinato brutal de León Carvajal. Muchas gracias, hija. Ya que se retiren por respeto a la familia, ¿no? Gracias. ¿Lo mataste? No, no pensé que te atreverías a tanto. A ver, mi amor. Lo mandaste matar. A ver, escúchame. Este no es mi lugar, yo no meto. A ver, mi amor. Shhh. Shhh. Ya, mi amor, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto? Me olvidaste todo, ese no era nuestro plan. Mi amor, escúchame. Nuestro plan no era ese. Sí. No, Johnny. Sí, sí. Yo no sería capaz de hacer esto. Nuestro plan es estar juntos, estar bien. No es el momento de que lo entiendas. ¿Lo que pasó? ¿Cuándo quieres que lo entienda? ¿En el funeral? En este momento no. Seguramente lo voy a entender después de que vaya la policía y les diga que yo soy cómplice. Todo esto no era nuestro plan. Lo acabas de arruinar. Tienes razón, no debo de gritar. No debo de gritar. No debo de gritar. A ver. Mi amor, quiero que me veas a los ojos. Escúchame, escúchame. ¿A quién estoy viendo? A mí, a mí. Escúchame, escúchame. No te reconozco. No es el momento, mi amor. No quiero que lo entiendas, no lo vas a entender. Es el momento de que confíes en mí. Mi amor, tú eres todo en mi vida. Y yo soy todo en la tuya, somos uno. Siempre ha sido así. Va a llegar el momento en que vamos a hablar de esto y lo vas a entender, pero ahora no. Yo voy a hacer que todo esté bien. Te lo juro por Dios. Mi amor. No, no, no lo reinaste todo, no lo reinaste todo. A ver, escúchame. No puedo creer que lo hayas hecho, no lo puedo creer. En verdad, no sé cómo le vayas a hacer todo lo que viene. ¡Ahora! Te subo el cargo yo. Sí, ve a encargarte. Empieza ahorita. Empieza ahorita. No te preocupes. Jesús María José. ¿Papá? Amparo, ¿le puedo ayudar al señor? Claro, señora. Bendito sea Dios, que está usted bien dentro de lo que cabe. Pero pásale, pásale, por favor. ¿Qué le pasó, papá? Lo que pasa es que tuvimos un accidente y se pegó muy fuerte en la cabeza. Y entonces no se acuerda de algunas cosas. ¿No se acuerda de mí? Ay, mi amor, de milagro está vivo. ¿Y Plutón por qué lo ladró así? Pues porque le dio sangre en la camisa y entonces haber asustado, ¿no? Tenemos terribles noticias. El huracán Rosa es ahora categoría 4. Las imágenes satelitales indican que podría estar avanzando con rumbo a Texas. Con vientos máximos que alcanzan las 180 millas por hora, las autoridades del estado recomiendan a todas las personas que aún se encuentran en casa prepararse para una evacuación. ¿Quieres que te recuerde quién eres? Eres un asesino que no vale nada y no merece estar vivo. Lo que yo no meto a nadie, ¿de quién me ha hablado? Por favor. Se los juro de la verdad que están cometiendo un error. Escúchame, por favor, la cura, ¿ya te acordaste ¿De los ocho muertos que tienes, Encima? ¿Ya te acordaste quién eres? Voy a ir al baño. Llévenlo. De esta no te salvas, chino. Permítame, señor, ponerle esta chamarra para que no le entre frío. Permítame. Ay, yo le ayudo. No se preocupe. Póngasela. Yo le ayudo. No se preocupe. Ahí está. Sus lentes de respuesta, señor. Beltrán. ¡Beltrán! ¡Beltrán! ¿Qué me llamas así, carajo? No me llamo así. Oye, no hables así frente a tu hijo. ¿Cuál hijo? ¿De qué me estás hablando? Ven. Va, va. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente. Ven. ¿Qué es esto, carajo? Tranquilo. Tranquilo, alguien. Tranquilo. ¡No! 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 ¡Bravo!